amena alcántara dice que su morbo sería con abel martín y nayoni le responde con altura a esta señora es una frecura de esa muchacha miren hablando bueno bueno qué es esto del paquete de los candidatos presidenciales de las próximas elecciones la presentadora y modelo amelia alcántara admitió que el político y alcalde de santiago el político alcalde de santiago los caballeros abel martínez le provoca morbo esto pues lo vio nayoni reyes la comunicadora a la razón esposa del alcalde y le respondió con muchísima altura vamos a verlo olvídese de eso mírame una buena freca pero me encanta me encantó deben por eso que ella te han visto que en el trayecto de las extremas mayones siempre se ha mantenido fuera de polémica tú no lo hay de nada ella es muy goreña muy madre esposa es etcétera y demostrar que saben que a amelia le gusta llamar la atención y está ahí está tirando mucho apoyo de demostrar que eso no le compete porque independientemente de todo con el que ella duerme con él o sea amelia no tiene aquí nada que pintar y fue un boche diplomático el que ya le dio que gracias lo sé tienes un buen gusto este gusto me lo doy yo y gracias por notarlo porque óyeme amelia se está pasando completamente tú no tienes por qué estar mirando o diciendo en un panel a que fulano y yo quiero esto y lo otro entiende ya está falta de esto como que se le está yendo el pobre la pobre pareja de amelia que la que sufre ella está con el gallero todavía siempre está preso no mira yo creo que amelia está haciendo este tipo de contenido ya ya por peter por ya por la por hacer los números realmente porque tú sabes que ya realmente se cataloga como controversial pero no es extremo me entiende a ese nivel porque ella ella cuando también sin filtro tenía como un aceitico tú sabes desde que estáis declarando ella tuvo que ya tiraba su puya con pelotero y vaina pero no directamente como esto entonces yo creo ya que ya esto ya lo está haciendo ya más por llamar la atención porque obviamente salió de la plataforma donde ya estaba que brillaba más y está aquí en con luis no corporal entonces ahí ella tiene que ahora es meterle más o sea tienen que tiene que ser más creativa y chale está tirando esta mujer es que entre ya carolina aquí ni esa mujer desde desde seca empezaron y ella tiene que aprovechar eso entonces lo está haciendo imagínate tú no creo que sea de que el mueble de ella realmente son contenidos me le gustan los peloteros los morenos sí sí como tú sabes que ya está no significa que ya no haya cambio de parecer que porque ya haya estado con pueblote no significa que ya no cambia de parecer bueno pero la respuesta de nadie aquí vemos lo que son estas mujeres que están en los medios y una y él estaba en la plataforma pero ahí vemos lo que la diferencia entre las mujeres que están en los medios y hombres también la de 6 esta muchacha y la profesionalidad no hay otro que está preparando porque ella está aspirando también a algo importante pero ella se ha destacado por ser así sí 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 y es de nosotros y baeña de santiago y santiago de santiago santa y ellas son de santiago no no sandra no cree santiago